Y al saber que a través del sacrificio de Jesús Tú has abierto Señor un camino nuevo y vivo Y que ya no hay obstáculos que nos separen de Ti Y podemos estar ante Ti Señor Y una vez más Me acerco a Ti Con libertad En adoración Tú eres mi Dios Tu Hijo soy Mi comunión contigo Es una dulce bendición Abba Padre Abba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Amba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Una vez más Una vez más Una vez más Me acerco a Ti Me acerco a Ti Es una dulce bendición Amba Padre Amba Padre Amba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Amba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Contigo Amba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Amba Padre Amba Padre Amba Padre Amba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Amba Padre Amba Padre Amba Padre ¡Gracias! ¡Gracias!